Desde Navolato Si les aviento el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después ese niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Sinaloa Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Me grito pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después ese niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Si hasta parece Que estoy en los mochis Señor Soy del mero Sinaloa A donde se rompen las olas Que busco una que ande sola Y que no quiera marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después ese niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Ay, ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.